Bueno, nosotros decimos así un poco preliminarmente, porque la ADP Nacional no ha reaccionado, está muy lenta, pero en principio nosotros entendemos que el presidente Danilo Medina está dando una dulce y una amarga. La dulce es llevarse a la ministra y dos viceministras que habían ahí, la de Asuntos Administrativos, la señora Vincent de Asuntos Pedagógicos, y debió llevarse, nosotros decimos que debió llevarse el equipo completo. La ministra, los seis viceministros, debió llevarse los 19 asesores, que antes eran viceministros, que tenían 25, y los dejaron como asesores sin hacer nada. Y reducir la nómina administrativa a la mitad, porque la escuela se puede limpiar y custodiar con la mitad, hay 47 mil en la nómina administrativa, hay miles de policías escolares, que eso hay que cancelarlo, investigarlo, pero se quedó como en las ramas. Fíjate una cosa, en estos momentos hay un impase entre ADP y el ministerio, porque pretenden llamar a concursos profesionales de otras áreas que no son nada afines con educación. Cuando el estatuto docente y la dejen de la educación, plantean muy bien cómo es el ingreso a la carrera docente, y lo primero que se ha graduado en la educación, eso es lo primero. Y para ingresar al sistema se ingresa por un aula, por la escuela, y después está el sistema de ascenso y promoción. Sin embargo, ese nombramiento del licenciado Carlos Alberto Amarante Varete, es abogado, político, puede tener todos los méritos, intelectual, profesional, pero por Dios, nunca ha dado clase, que se sepa. Nunca ha dirigido una escuelita rural siquiera. ¿Cómo va a llegar a la cabeza de un ministerio tan grande y tan complejo como educación con la inocencia de un bebé? A estar dependiendo de entonces de lo que le rodean, y a estar dependiendo de los especialistas. Está claro que anda así, es como nombrar un ingeniero electromecánico en salud pública, correcto. O nombrar que en obras públicas, nombrar un psicólogo. Pero estamos hablando de cosas muy serias. Lógicamente, en el gabinete, todos los presidentes escogen personas de subconfianza y de alto nivel. Pero lógico, dentro de la carrera. ¿Cuántos técnicos, cuántos intelectuales, cuántos humanistas no tiene el PLD, el gobierno de Danilo Medina, que pueden ser ministros de Educación? Cientos, cientos. Yo se nombro a un abogado que viene de Indotel, con desconocimiento del ramo, y eso se va a replicar. Sabrá Dios si aquí ponen a quien, a Juan de los Palotes en la regional, a Juan de los Palotes en el distrito, y va a justificar el llamado a concurso para que ingenieros, médicos, enfermeras, avionalistas, agrónomos, le quiten los puestos a los maestros. O sea, se va a descarrerizar el magisterio. Y eso crea tensión y permanece. Nosotros entendemos que el presidente Danilo Medina hizo bien con quitar a la ministra, pero ha hecho mal con escoger un profesional ajeno al ministerio. Cambiando de tema, Miguel Ángel, ¿qué va a pasar con las escuelas? Que hemos visto que se han tornado lentos los trabajos, ¿estarán listas ya para el nuevo año de colar? Imposible. Bueno, el mismo viceministro José Manuel Peralta, viceministro recién nombrado, reconocido ayer en los medios públicos, que no hay posibilidad de que el año escolar que se apertura ahora el 20 de agosto, 20 no, el 18, 19, posterior al 16, el 16 es viernes, sábado 17, 2018, lunes 19 está supuesto aperturarse el año escolar. ¿Con cuántas aulas? Con las mismas aulas que había en el año que concluyó. ¿Por qué? Porque el presidente va a hacer un año prometido, el 16 de agosto, que haría 10.000 aulas en su primer año. El presidente va a quedar mal. Y la Fandadónica. No va a poder presentar 10 aulas. De manera que hay un grave problema de desembolso. Las obras que se sortearon, que fueron asignadas, los ingenieros por propia cuenta han ido avanzando, cogiendo fiados en ferreterías, en empleo humanía y hasta sus propios ahorros. Y cuando llegan al ministerio, hay un cuello de botella que no aparece. O cualquier pelito le toman el expediente. Tienen un supervisor en campo. Y después que le supervisan, que hacen la cubicación, tienen que esperar que venga un tipo de la capital, que hay que supervisarlo otra vez. Y cuando facturan, no salen los cuartos. Es que no hay cuartos. Entonces es un gobierno quebrado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si no se busca a Leonel Fernández y a su recua de ladrones, con toda esa fortuna pública que tiene, el gobierno está quebrado. Mira, este gobierno va a recibir 500 millones de dólares más con el acuerdo reivindicado con la Barrigón. Está recibiendo 1.000 millones de dólares más de préstamo y bono. Está buscando 500 millones más. Aumentó los impuestos. Hasta el chocolate todo tiene impuesto. Y no basta. Porque hay una carga. Hay una carga pública de empleo y botellas, botellones, tinacos y cisternos. Que no lo soporta. Simplemente. Es un gobierno atado. Atado. Y poco a poco es que va como liberando. Eso es de la ministra de Educación. Eso está infectado. Todo el ministerio está infectado. Esa carga leonelista que hay ahí. Todos los ministerios están infectados. De ministro leal a Leonel. Y al consumo y al dispendio de los recursos públicos. Y el problema sigue. Y el problema sigue.